Música Que tal, muy buenas tardes amigos y amigas Una vez más, muchísimas gracias Muchas gracias por recibirnos en sus lugares de trabajo En sus hogares, en sus oficinas En donde nos quiera que se encuentren Muchísimas gracias por acompañarnos Este es su programa de Rumbo y Visión Ciudadana Agradecemos la preferencia Agradecemos la oportunidad que nos dan de acompañarnos en este momento El día de hoy, la idea es compartir con ustedes En el tema de lo que hablamos la vez pasada En lo que nosotros nos referimos en este programa Es el Rumbo y Visión Ciudadana De cómo conducirnos hacia una mejor ciudad De cómo tener mejores condiciones de vida De cómo tener mejores comunidades Y en esta tarde es bien importante Retomar un poco ese tema Retomar el tema de lo que hablamos en el programa pasado En cuanto a la limpieza En cuanto al orden En cuanto a las cosas que vamos a estar Comunicando y tratando aquí en este su programa Temas tan importantes como la contaminación Temas tan importantes como la limpieza El orden, el orden urbano La participación ciudadana Que es algo que nosotros estamos muy convencidos De que es necesaria Para que tengamos mejores condiciones aquí en Mexicali Temas como la educación Tienen mucho que ver también En mejorar las condiciones de nuestra ciudad No solamente la educación De las escuelas Que hacen un gran trabajo Todo lo que es el sistema educativo Aquí en el Estado Aquí en la ciudad Sino también La educación que le estamos brindando A nuestros niños A nuestras niñas A nuestros jóvenes Y que al final de cuentas Pues se van a convertir En los ciudadanos responsables Que necesita esta ciudad Temas como el reciclaje Que es un tema Que es una palabra Que hemos escuchado mucho Que a lo mejor Hasta nos parece una palabra trillada Pero Si nosotros analizamos Si nosotros observamos Hacia afuera En otras ciudades En otros lugares No solamente de nuestro país Sino también A nivel mundial Vemos que el tema Del reciclaje Es un tema prioritario Es un tema Que tiene muchas aristas Que tiene muchas Ventajas Para una ciudad Como la que nosotros Estamos deseando Si es bien Si es cierto Que nosotros conocemos Un poco En el tema de aquí De Mexicali La situación del reciclaje También es muy cierto Que sabemos Que estamos Pues Hay que decirlo Retrasados En la forma En la forma Y como manejamos El reciclaje Que esta ciudad Por la cantidad De desechos Que genera Diariamente Las cifras Oscilan Entre 800 Y 1200 Toneladas De basura De manera diaria Pues sabemos Que es un Es una cantidad Muy grande De desechos Muchos de ellos Pues son desechos Llamados Tóxicos Pero también Son desechos Que en un momento dado Pues tienen muchísimo valor Cuando se puede generar Un buen reciclaje Un plan de reciclaje Ordenado Y bien dirigido Pues también Le brindaría Un cambio Muy positivo A nuestra ciudad Modernizarnos En ese aspecto Modernizarnos En ese Y en otros aspectos Que hay que también Decirlo Tenemos que ir tratando Poco a poco A través De aquí Desde su programa Rumbo y Visión Ciudadana Temas como también No deja de ser importante Los temas Como la activación De la economía Ahorita nosotros Hemos estado viviendo Unos días De mucha agitación De mucho movimiento De mucha participación Ciudadana En todo lo que viene siendo Las marchas de protesta En las marchas De manifestaciones De diferentes Expresiones De la ciudadanía Y eso nos da Tema Para platicar con ustedes De cuán importante Es Lo que está sucediendo Ahorita en la actualidad Aquí en Mexicali En ese En ese aspecto De organizarse Y en ese aspecto De manifestarse Por un cambio También es cierto Que en esas En esas marchas En esas En esas manifestaciones Han salido Han salido diferentes Temas O diferentes Peticiones De la ciudadanía También es cierto Que vemos Que se está organizando La ciudadanía Como tal Y que a través De esa organización Tienen que salir Cosas Mejores Y oportunidades Para que nuestra ciudad Esté en mejores condiciones Entonces Es importante Compartir Con ustedes Que en este programa Vamos a estar tratando Todo este tipo De temas Que nos lleven A tener Una mejor ciudad Una ciudad Que a través De sus ciudadanos Valga la redundancia Que podamos tener Más participación Pero más responsabilidad Si hay algo Que todos coincidimos Es de que Tenemos que cambiar Tenemos que cambiar Como sociedad Tenemos que cambiar También Yo creo que Desde el hogar Desde la forma En que conducimos Nuestros hogares Ahí entran Los temas Del orden De la limpieza De la responsabilidad De la salud De la participación En nuestras comunidades Para que tengamos Un crecimiento De adentro Hacia afuera Un mejoramiento De adentro Hacia afuera Y podamos Nosotros generar Ese cambio Que todos sabemos Y estamos seguros Que es un cambio Que no se puede detener Que tenemos que evolucionar En la forma En que estamos Haciendo las cosas Que tenemos que Tener un rumbo Que tenemos que Tener una visión De lo que queremos Como ciudad Es obvio Que la raíz O el origen De tener este programa Con ustedes Y estar compartiendo A través de Este programa Es el hecho De que creemos Firmemente Que Mexicali Va a cambiar Y va a cambiar Para bien A través de Las diferentes formas En que vayamos Nosotros Cambiando Nuestra conducta Nuestros hábitos Y nuestra forma De participar En nuestra ciudad En el tema Que vimos la vez pasada En el programa pasado En el tema De la riqueza Y de todo lo que Se tiene que hacer Para poder tener Nuestra ciudad libre Controlado El tema de la riqueza Y libre De las garrapatas Hablábamos De lo importante Que es La participación Ciudadana Porque como Ese tema También los demás Temas Tienen mucho Que decir Al respecto De que no Le podemos dejar Todo al gobierno De que tenemos Que cambiar Nuestras formas De conducirnos Y aportarle Más a nuestra ciudad Hacer esos cambios En nuestras acciones Diarias En cómo manejamos Las basuras En nuestros hogares De cómo participamos En nuestras comunidades Y sobre todo Cuál es la educación Que estamos compartiendo Cuáles son los valores Que le estamos transmitiendo Ahorita A nuestros hijos A nuestra comunidad Y también hay que decirlo Empresarialmente hablando ¿Sí? Es importante Cómo a nuestros propios Trabajadores Podemos transmitir Ciertos mensajes Que nos Que nos ayuden A que Sea más próspera La empresa Sea más eficiente En los procesos Y eso Obviamente Nos va a llevar Nos va a generar ¿Sí? Resultados positivos Como Por ejemplo En el tema Que hablábamos ahorita Nosotros entendemos Que Lo que viene siendo La economía Es una parte fundamental Para el desarrollo De las comunidades Pero la economía También tiene Que verse Como algo Que se genera Como algo Que tenemos Que nosotros Crear Que tenemos Que nosotros Producir Y en ese punto En el tema De lo económico También sabemos Que tenemos Cierto rezago Sabemos que Hay comunidades Enteras En la perifera De la ciudad Que las oportunidades Económicas No son las mejores No son las mejores Condiciones Y en esta parte Si es importante También compartir Que Vienen situaciones Difíciles Para nuestro país Que se nos está Anunciando Se nos está Haciendo saber Que las cosas Vienen con Vienen con Muchos retos Que en los próximos Meses Incluso A lo mejor Próximos años Las condiciones De la economía A nivel mundial A nivel País Están cambiando Por eso es importante Nosotros A través de este Programa Compartir Esa Esa Información Que nos lleve A tener Un mejor rumbo Como ciudad Tener una mejor Visión Como ciudad Y tener La participación Que requiere El poder Cambiar el rumbo Y darle Un mejor Puerto Un mejor Destino A esta ciudad Que tanto Lo merece Mexicali Nos ha enseñado Que nos da La oportunidad Que hay maneras De salir adelante Pero también No podemos Bajar la guardia En tener Una ciudad En mejores condiciones Y eso solamente Es a través De la participación Ciudadana Vamos Podemos comerciales Y regresamos Con ustedes En unos momentos ¿Quieres sorprender Con un detalle Único A un ser querido Familiar Amigo O cliente Sublimar Arte Y decoración Que conjugan Para darle vida A un recuerdo Especial Un presente Personalizado Un detalle Que trasciende Porque dar Algo especial Es ser Alguien especial Regala A tu familia Amigos Clientes O personal De tu empresa Un recuerdo De lo que significan Para ti Estamos en Plaza Fiesta Local E15 Centro Cívico Y Comercial De Mexicali Sublimarte ¿Qué tal? Bienvenidos Nuevamente Muchísimas gracias Gracias a las personas Que nos están acompañando Gracias por continuar Con nosotros Aquí en Rumbo Y Visión Ciudadana Estamos comentando En el segmento anterior La importancia De las acciones Que debemos De considerar Parte de nuestra Vida cotidiana Parte de nuestros Buenos hábitos Para mejorar Las condiciones De nuestra ciudad Como ciudadanos Hemos visto Que hay un despertar Ha habido Ciertas situaciones Que nos han hecho Reflexionar mucho El rumbo Que teníamos El rumbo Que llevábamos Y los cambios Que se necesitan Para que las cosas Sean diferentes Para que no sigamos En las mismas condiciones Que teníamos Y para que no llevemos El rumbo Que llevábamos Que era un rumbo Que sabíamos Que no Nos estaba llevando A buen puerto Una vez Platicado esto Podemos decir Que ese despertar Es parte también De lo que aquí Sucede con nosotros En este programa El rumbo Y visión ciudadana Se trata mucho de eso De despertar Todos juntos De participar más En las cosas Que queremos Que sean diferentes En las manifestaciones Que hemos estado Viviendo Esos últimos días Pues se han visto Muchos temas Se ha visto mucho La participación ciudadana En las dos marchas Que se han llevado a cabo Se ha visto Muchísima participación ciudadana Y yo creo que es un muy buen momento Para que nosotros Podamos trabajar En esa ciudad Que queremos En esa ciudad Donde mucha gente Ahorita Está levantando la mano Y dice Yo también quiero ser parte Del cambio Y quiero ser parte De que las cosas Sean diferentes Es importante Retomar Una Una Un área Donde tenemos que reflexionar Para poder lograr Ese cambio Y para poder lograr Ese cambio No No se ha visto En ninguna otra parte A través de la historia Que los cambios Verdaderos Los cambios Que valen la pena Realizar Comunitariamente Se den Sin un diálogo Sin un orden Sin ponerse de acuerdo En diferentes sectores De la ciudad Aquí vemos Que nosotros Estamos viviendo Ese cambio Y sabemos Que también Como tal Se necesita Poner orden Y se necesita Ponerse de acuerdo Ponerse de acuerdo Para que las cosas Que Ocupamos Cambiar aquí En nuestra ciudad Sean Se puedan lograr En ese sentido Es bien importante Compartir con ustedes Que a través del diálogo A través de ponernos de acuerdo Como ciudadanos Como actores De esta sociedad Es importante Tener un orden Y tener La disciplina Para llevar a cabo El ponerse de acuerdo Y cuáles son Los principios Y cuáles son Las bases Con las que podemos Trabajar Para hacer ese cambio Que estamos hablando Y que Mexicali También lo merece En ese orden En ese tema Si es importante Contemplar Que todos Los que puedan Participar Y puedan sumarse A este nuevo proyecto Que es nuestra ciudad De Mexicali Todos son bienvenidos Y todos Debemos de participar Y todos debemos De ser bienvenidos Para que Tengamos ese cambio Y podamos generarlo A través del trabajo A través de la participación Ciudadana Y podamos alcanzar La meta De lograr el rumbo Que queremos A través de la visión Que tengamos De esta ciudad Por eso es importante Ponernos de acuerdo Por eso es importante Que en estos espacios Que estamos compartiendo Con ustedes Aquí en TSCanal Donde a través De este espacio Brindamos La invitación Para que puedan Sentirse Con la confianza De que En este espacio Puedan expresarse Puedan compartir Sus experiencias Puedan compartir De que manera Pudiéramos ser Parte de ese equipo De cambio En nuestra ciudad Donde podamos Llevar a cabo El ponernos de acuerdo Y generar Los cambios Que se requieren Les comentaba Yo en el primer segmento Que es importante Ponernos de acuerdo Porque los temas Son muy variados Y aquí De lo que se trata Es de que Hay personas Muy capaces En nuestra ciudad Hay personas Muy inteligentes Hay personas Que tienen mucha experiencia En diferentes áreas Como lo que comentaba Al principio En temas de contaminación En temas de limpieza En el tema Del orden Del orden urbano Que tanta falta Nos hace Pero también En temas Como Como en el Ámbito empresarial Donde La economía Juega un factor Importante Donde muchos Muchos cambios Dependen De nuestra economía Y de como Fortalecer Nuestra economía Como fortalecer Nuestros trabajos Y aquí En esa parte Si es importante Para mi Compartirles De que A nivel Empresarial Y a nivel Microempresarial Si se puede usar Ese término Tienen que suceder También cambios Tienen que haber Un cambio De los hábitos De lo que estamos Haciendo como Empresarios De lo que estamos Haciendo como Microempresarios Y de como Estamos conduciendo Nuestros negocios Y las oportunidades Que le están brindando A sus propios Trabajadores Entonces Si nos damos cuenta Estamos viviendo En una etapa Donde todos Tenemos que sumarnos Y donde todos Tenemos que ponernos De acuerdo Para llevar a cabo Esas acciones Y tomar esos temas Importantes De como Trabajar Por eso Nuevamente Hago la invitación Para que a través De este programa Ustedes puedan Compartir con nosotros Temas como En el tema Del reciclaje Por ejemplo Que es un área Que Mexicali Lo requiere mucho Que tenemos Un desorden Muy grande Y que Muchas veces No comprendemos Que el Tener un problema Desatendido Muchas veces Genera más gasto Que Que si Lo ordenáramos Que si Lo pusiéramos En orden Para que El costo De darle Atención A esa área No sea tan alto Como en su momento O a lo mejor En estos momentos Estamos gastando Muchísimos Recursos Económicos En algo que No nos hemos puesto De acuerdo Para llevar a cabo Aquí en nuestra ciudad Temas como Como lo que es La prevención Lo habíamos comentado En el programa pasado Que se está Visualizando A través de los anuncios Que ha dado El gobierno federal De los recortes Respuestales Que lo primero Que van a afectar Son los programas De prevención Y son los programas Preventivos En diferentes áreas Llámese Seguridad pública Llámese Prevención del delito Llámese Prevención de enfermedades Todo tipo De prevención Va a ser afectada Directamente A través de un Recorte presupuestal Y eso También nos tiene Que decir Que a lo mejor Esas decisiones No son las mejores Y estamos Apostándole A solucionar Problemas Y no evitarlos A final de cuentas Siempre Solucionar un problema Siempre va a ser Más caro Va a requerir Más recursos Que prevenirlo Entonces A lo mejor También aquí Es importante Que nosotros Como ciudad Si a lo mejor Ahorita no podemos Hacer un cambio En nuestro país Como tal Pero si nos Concentramos en Trabajar aquí En nuestra ciudad Y en ponernos De acuerdo En nuestra ciudad ¿Cómo podemos Prevenir los problemas? ¿Cómo podemos Trabajar en la prevención De esos problemas Que ahorita Ya nos Acontece Ni que ahorita Ni que ahorita Ya tenemos Temas como El descuido Por ejemplo Que existen En todos En todos Los canales En todos Los drenes Que están Dentro De nuestra ciudad Que no tienen Un tratamiento Adecuado Que no tienen Un programa De prevención Que todo Lo que está sucediendo A través De esos drenes Que pasan Por atrás De muchos De los patios De las casas Que atraviesan Colones De nuestra ciudad Son temas Que nos preocupan Mucho Y que por no Tener un orden Nos están Costando Muchos recursos Económicos Y lo peor De todo Es que nos Está costando Muchas veces Hay que decirlo Hasta vidas Humanas Porque ahí Surgen muchas Enfermedades Porque ahí Existen Muchos Lo que es El crimen Lo que es El descuido De toda una Comunidad Entonces Son temas Que si tenemos Que tratar Más a fondo Que si queremos Que a través De este programa De Rumbo Y Visión Ciudadana Podamos Compartir Y podamos Generar Cambios Entonces Hay muchas Personas Hay muchas Asociaciones Civiles Incluso Hay muchos Funcionarios De gobierno Que tienen La buena Voluntad De trabajar En pro De nuestra Ciudad Y de trabajar En pro De esos Cambios Que hacen Falta Aquí en la Ciudad Pero es También Muy cierto Que tenemos Que ponernos De acuerdo Que tenemos Que realizar Muchas mesas De trabajo Quizás Pero Pensando En hacer Ese cambio En generar Ese cambio Que ya ahorita Es una realidad Que debemos De hacer No es una opción De que pues a veces Tenemos más tiempo Para hacerlo A ver que va a suceder A ver que solución Nos manda Nos manda el gobierno Federal Ya ahorita Esos tiempos Ya cambiaron Ya ahorita Todos tenemos Que tomarnos De la mano Y trabajar En los cambios Que la ciudad Requiere Pero sobre todo Que nuestras Comunidades En como dicen Muchos En nuestro metro Cuadrado Cuál va a ser Mi actitud Cuál va a ser Mi comportamiento Cuál va a ser La forma En que yo puedo Ayudarle A mi comunidad Ayudarle a mi ciudad A estar En mejores condiciones Es bien importante Que a través De Rumbo Y Visión Ciudadana Podamos llegar A acuerdos Podamos buscar Soluciones Y sobre todo Trabajar En esos equipos Que ya ahorita Mucha gente Está haciendo Muchas acciones Por separado Y podamos fomentar Esos cambios Que nuestra ciudad No requiere Seguimos agradeciendo Su participación Y los invito A que vayamos A unos comerciales ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muchísimas gracias Una vez más Por seguir con nosotros Por continuar con nosotros A veces su programa Rumbo y Visión Ciudadana Una vez más Estamos en el tema De lo que Mexicali Requiere De lo que Mexicali Necesita De lo que Mexicali Nos está pidiendo A gritos Que es Una mejor sociedad Estamos hablando De temas Como Como temas Que hay que resolver Temas pendientes En nuestra ciudad Como lo que es El orden urbano Lo que es La contaminación Lo que son Los problemas Incluso De seguridad pública Temas tan importantes De las condiciones Que En las que estamos viviendo Que todos sabemos Que a través De las manifestaciones Que hemos estado Viviendo En los últimos días Pues está expresando La ciudadanía De un hartazgo De un cansancio De que no son Las condiciones Que nos merecemos Que no son Las condiciones Que queremos Como ciudadanos Y no solamente Es contra el gobierno Es Va mucho más allá De que tengamos Que ahorita Tengamos un gobierno Que necesita también Hacer cambios En sus formas De gobernar De sus funcionarios Vamos a hablar De temas O hemos estado Hablando de temas Como lo que es El reciclaje Lo que es La participación Ciudadana Etcétera Etcétera No Todos esos temas Son importantes Porque al final De cuentas Estamos coincidiendo En algo Que es Tener una mejor ciudad Tener unas mejores condiciones De vida Y también coincidimos En que solamente Se puede lograr Cuando se suman Los esfuerzos Y cuando podemos Trabajar en equipo Y cuando nosotros Nos ponemos de acuerdo Por eso comentábamos Ahorita En el segmento pasado La importancia De ponernos de acuerdo De trabajar En esas mesas En esos diálogos Donde podamos Tomar decisiones Con la participación Ciudadana Donde tengamos compromisos En cambiar En mejorar Y llevar a cabo Acciones Que hacen Muchísima falta Ahorita En nuestra ciudad Quiero compartirles Un tema Que traemos También Mucho Énfasis O pondríamos Mucho énfasis En lo que se refiere Aquí en este programa Que es Una palabra Clave Para lograr El éxito En ese cambio De ciudad Que queremos Queremos Una ciudad En mejores condiciones Y hay una palabra Clave Que podemos Compartir Y podemos Extender muchísimo En ese tema Pero la palabra Es disciplina La palabra Disciplina Que tiene Muchísimas Muchísimas Expresiones Y muchísimos Contextos De los que Pudiéramos hablar A mí me gusta Mucho Cómo lo expresa Ese personaje Japonés Colombiano De nombre Yokoi Kenji Me gusta mucho Cómo él Cómo él lo explica Cómo él maneja La disciplina A nivel Práctico A nivel Que genera Un cambio No solamente En la persona Sino en todo Su entorno Y el entorno Obviamente Tiene mucho que ver Para lo que nosotros Estamos buscando Que es Tener Un mejor rumbo Y una visión ciudadana Más clara Mejores condiciones De nuestras comunidades Y dice El japonés Yokoi Kenji Que disciplina Es el resultado Que es un resultado De tres acciones Importantes Que es el resultado De tres Maneras Y formas De pensar Que nosotros Debemos De adaptar Debemos de adoptar Y debemos De vivir Para lograr Cambios Importantes No solamente Lo repito No solamente En nuestra persona Sino en nuestros Entornos Y me gusta mucho Porque dice Disciplina Es el resultado De tres De tres cosas Es el resultado De la organización De la limpieza Y de la puntualidad Y algún cambio Como el que nosotros Pretendemos generar En nuestras comunidades En nuestras familias En nuestros hogares En nuestros colones En nuestros fraccionamientos Esos cambios Esos cambios Esos cambios Que realmente Deseamos Tienen que ser Acompañados De esta palabra Que es clave Que es la palabra Disciplina Y la palabra Disciplina Nuevamente lo digo Es el resultado Es el resultado De organizarnos De tener limpieza Y de tener puntualidad Y en la organización Pues todos entendemos La palabra Organizarnos Es ponernos de acuerdo Organizarnos Es tener orden Organizarnos Es las cosas Donde tienen que estar Porque es la primera La primer La primer base El primer fundamento Para poder generar Disciplina Que es la que nos va a ayudar A un cambio de ciudad A un cambio de comunidad Y a mejores hábitos Donde podamos generar Más riqueza Más limpieza Más salud Y todo lo que ustedes Se puedan imaginar Tiene como fundamento La organización Ser organizados Para dialogar Ser organizados Para producir Ser organizados Para limpiar Ser organizados Es palabra clave Y cuando hablamos De limpieza Todos nos relacionamos Con ese punto Porque sabemos Que en nuestra ciudad No estamos En mejores condiciones Si hablamos De contaminación Estamos hablando De que tenemos Un problema de limpieza Si hablamos De contaminación Tenemos un problema También En la organización De como estamos Organizando Nuestros residuos Nuestros desechos Como comunidad Y si hablamos De disciplina Tendríamos que hablar También de la puntualidad Y que viene siendo La puntualidad Como nosotros Podemos entender La puntualidad Si no es De otra manera Más que ser Responsables De los compromisos Que como ciudadanos Tenemos para nuestra ciudad Si muy es cierto Si bien es cierto Que se han hablado Muchos de los derechos Que tenemos Como ciudadanos Que últimamente Lo hemos escuchado Mucho En las manifestaciones Y en las expresiones De inconformidad Que tenemos En estos días Que hemos estado Viviendo estos días En nuestra ciudad Se habla mucho De los derechos Es que nosotros Somos el patrón Y los funcionarios De gobierno Son nuestros empleados La frase Está muy bonita La frase Está muy Llena de verdad Pero también Hay que cuestionarnos Que tan puntuales Somos como patrones Que tan puntuales Somos nosotros Como esos patrones Que queremos ser De nuestros funcionarios Públicos Porque esa puntualidad También habla Del orden Que tengamos nosotros Y que tan responsables Somos en nuestros compromisos Hacia nuestra ciudad No solamente El compromiso Del pago De nuestros impuestos Sino también El compromiso De la participación Ciudadana Si nosotros Queremos un cambio Si nosotros Queremos generar Ese cambio Tenemos que contemplar Que debemos De tener disciplina Y para tener disciplina Tenemos que saber Que es importante Tener organización Tenemos que tener Limpieza Y tenemos que tener Puntualidad Y eso nos va a llevar Realmente A generar ese cambio Y tenemos que despertar A eso nosotros Como ciudadanos Para que podamos Realmente darle Como lo dice El nombre De nuestro programa Rumbo Y visión Ciudadana Para que podamos Lograr cambios Que realmente Sean Verdaderos Y que Que traigan un bienestar Genuino A nuestra ciudad Si nosotros Revisamos Las mejores ciudades Del mundo Los mejores países Del mundo Nos vamos a dar cuenta Que todos Esos países Tienen un común Denominador Son países Que tienen Muy buena ubicación Geográfica Son países Que tienen Muchísimas cualidades Que la misma naturaleza Les brinda Pero todos Tienen un común Denominador Y para que sea Un buen país Para que sea Una buena ciudad Para que sea Una buena comunidad Se tiene Buenos ciudadanos Ciudadanos Disciplinados Ciudadanos Responsables Ciudadanos Participativos Y que todos Ellos Conforman Esa sociedad En la que viven Y ellos Son los que generan Esa comunidad Sana Saludable Ordenada Limpia Son los ciudadanos Entonces nosotros Tenemos que despertar A eso Y encontrar Ese rumbo Encontrar Que las cosas No se dan Mágicamente Ni buenas Ni malas Que como ciudadanos Nosotros somos Responsables De lo que pase Bien aquí En nuestra ciudad Y lo que esté Pasando mal Entonces Si es importante Reconocer Aceptar A todas Las personas Que están De una manera U otra Expresando Su sentir En esos momentos Que estamos viviendo De cambio Que nos hizo despertar Un famoso gasolinazo Que nos pegó En el bolsillo Pero que nos está Despertando A decir Quiero alzar mi voz Y quiero que las cosas Sean diferentes Pero no nada más Despertar A que A que Baje la gasolina Porque nuestro problema Principal No es el económico Nada más Nuestro problema Principal Tiene mucho que ver Con la participación Ciudadana Y de qué manera Nosotros estamos Generando Que esa economía Que tanto nos lastima Que esa economía Que nos está dando Como nosotros necesitamos Tiene que ver mucho Con la participación Ciudadana Vamos a ir a unos comerciales Y regresamos Con el mismo tema De nuestra participación Como ciudadanos En CESBEM Te ofrecemos El pago De tu recibo De agua Por internet Así es Ahora ya puedes pagar A través de nuestro portal Utilizando tu tarjeta De crédito O débito No te quedes Sin tu servicio De agua Evita vueltas Y ahorra tiempo Pagando en línea Además Puedes pagar tu recibo En bancos locales Supermercados Tiendas de autoservicio Ferreterías Y centros comerciales Consulta nuestra página CESBEM.gov.mx Para mayores detalles Cuidando y pagando el agua Vamos por buen camino Comisión Estatal de Servicios Públicos De Mexicali Gobierno del Estado Asadero Ocoplan Ubicado en Calzada Independencia Y María Tomaza Contamos con amplio estacionamiento Y guardias de seguridad Para su mayor tranquilidad Limpieza y calidad En el servicio Tortillas recién hechas Aguas frescas Amplia gama de salsas Y guacamole Un trato amable Y rápido para usted Visítenos en las 24 horas Así lo esperamos Asadero Ocoplan Amigos Los invitamos a conocer Tscanal.com Donde participamos gente Con ánimos de servir A nuestra comunidad Conócenos www.tscanal.com ¿Pasa por el parquecito Que está en la colonia Aquí enfrente? Si como no A echar novio No como cree Voy aquí al dentista ¿A poco hay consultorio En el parque? Hoy hay jornada médica Con el programa Oportunidades de la mano contigo Llevamos los apoyos sociales A donde más se necesitan Además Estamos construyendo Una estancia infantil En cada uno De los municipios Entre estas La de la población De San Quintín No cabe duda En Baja California Vamos por buen camino Oportunidades BC Gobierno del Estado Quiero sorprender Con un detalle único A un ser querido Familiar Amigo O cliente Sublimar Arte y declaración Que conjugan Para darle vida A un recuerdo especial Un presente personalizado Un detallito Porque dar algo especial Es ser alguien especial Regala a tu familia Amigos Clientes O personal de tu empresa Un recuerdo De lo que significan Para ti Estamos en Plaza Fiesta Local E15 Centro Cívico Y Comercial de Mexicali Sublimarte Muy bien Bienvenidos nuevamente Gracias Gracias por continuar Con nosotros Gracias por acompañarnos Aquí en su canal TS Canal Gracias por acompañarnos Aquí en su programa Rumbo y Visión Ciudadana Hemos estado Platicando Con respecto A las sugerencias Y a los temas Que hay que reflexionar Justamente En ese tema De cambiar Para bien Nuestra ciudad De generar un cambio De fomentar El crecimiento Económico En nuestra ciudad De fomentar Más orden Tener mejores Comisiones de vida Y estamos Hablando de En el momento anterior Lo importante Que es tener disciplina Tener disciplina Para que Logremos Los objetivos Que nos podamos Trazar A través De un nuevo rumbo Y yo creo Que es muy importante Hacer Resaltar Que Si ya se Si ya se comenzó El cambio Si ya se despertó La gente Ya estamos participando Pues es importante Tener rumbo Es importante Tener un plan De acción Es importante Que definamos Que acciones Realmente Vamos a llevar a cabo Para que Las condiciones No solamente Repito Como lo dije La vez pasada Digo En el segmento Anterior No solamente En el tema Económico Que el tema Económico Es muy importante Yo creo que Si alguien Sabe De la importancia De la economía Pues es su servidor Porque pues Lo vivo todos los días Y las necesidades Para desarrollar Trabajos Incluso Trabajos Comunitarios Es indispensable El recurso Económico Pero también Es importante Resaltar Que no es Nada más El recurso Económico Lo que nos va a sacar Adelante Como ciudad Sino que El recurso Más importante El más valioso Es el recurso Humano Es la participación Ciudadana Y no nada más Participar Por participar Sino Participar Con disciplina Participar Con disciplina Nos va a llevar Verdaderamente A los cambios Que se ocupan Hacer en nuestra ciudad Y que a final de cuentas Tenemos que hacer Para adaptarnos A las condiciones En las que están Nuestras economías Y nuestras políticas A nivel mundial Y a nivel país A nivel estatal Y a nivel de nuestra ciudad Es importante Que no podemos Ni debemos En ese tema De la disciplina Desechar todo Y decir que todo Está mal Caer en ese pesimismo Caer en esa negatividad Porque tampoco Nos va a llevar A un buen rumbo No nos podemos Basar En que todo Está destruido En que todo Está perdido En que todo No hay esperanza Y no hay manera De solucionar Yo creo que aquí Es bien importante Que tengamos Esa visión Positiva Esa visión Que nos lleve Al crecimiento Y al cambio Que se requiere Para nuestras comunidades Que es posible Que es posible Por supuesto Que es posible Lo hemos visto A través de la historia De nuestro país Y nosotros revisamos Hacia atrás A través de la historia Sabemos que hemos Hemos vivido Hemos vivido crisis Más difíciles Que la que estamos Enfrentando hoy Y hemos salido Como país Hemos salido Abantes Y que los problemas Que hoy nos acontecen Solamente es La oportunidad Para hacer cambios Para adaptarnos A algo más grande A algo más positivo Que es tener mejores condiciones De vida Como seres humanos Me gusta mucho Escuchar testimonios De las personas Que han participado En las manifestaciones Masivas Que se han realizado Aquí en la ciudad Y el tema Que escucho A menudo O que coincide Sin estar relacionados Un grupo con otro Es Cómo se ha vivido La amabilidad Cómo se ha vivido El compañerismo Cómo se ha vivido La hermandad En las relaciones De las personas Que han estado Participando En esas manifestaciones Y eso lo vemos También en los tiempos Difíciles Cómo Casi en automático Nos ponemos En esas condiciones De estar todos De acuerdo Y de ayudarnos Mutuamente Entonces ahorita Es una gran oportunidad Amigos y amigas Para tomar Esa actitud Responsable Disciplinada De trabajar Por nuestra ciudad De ayudarle Al gobierno De ayudarle A las empresas De ayudarle A todos los sectores De los que estamos Compuestos Si Tenemos sectores Muy importantes En nuestra comunidad Que no podemos Verlos como aislados Que no podemos Verlos como ustedes Y nosotros Que eso no nos va a resolver Tenemos que entender Que nosotros Podemos Trabajar Con las personas En todos En todas las clases Que estemos hablando Ya sea la clase política La clase empresarial La sociedad civil Todos tenemos que saber Que en todos Esos aspectos Económicos Políticos Sociales Va a haber gente buena Y gente no tan buena Pero podemos unirnos Las gentes Que tengamos Un común denominador Que tengamos algo en común Y queremos sacar adelante Esta ciudad Tenemos que sumar Esos esfuerzos Y aprovechar Como lo decía al principio Los talentos Las experiencias De las personas Que también quieren Lo mismo que nosotros Que queremos trabajar Por ese rumbo Y por esa visión ciudadana Para llevar a mejor puerto A nuestra ciudad No voy a alcanzar Jamás de decir Que mi gran sueño Es que Mexicali Deje de ser la ciudad Más contaminada Del país Y que seamos La ciudad más limpia Y ordenada De nuestro país Es un gran reto Es un sueño Quizás muy ambicioso Pero por qué no decirlo Todos los cambios Todos los grandes sucesos En este mundo Y a través de la historia Han sucedido así Han comenzado Con un sueño Y es un sueño Que yo quisiera Compartir con ustedes Y que lo podamos Vivir juntos Y trabajar Día con día De la mano De manera positiva De manera organizada De manera responsable Por una mejor ciudad Yo sé que hay muchas personas Que escuchan Y que ven este programa Lo cual agradezco infinitamente Que saben De lo que estoy hablando Porque están trabajando Quizás muchos de ellos Están trabajando Solos O están trabajando Con muy poco recurso Y hay que decirlo bien A esas personas Que son héroes anónimos Hasta ahorita Esas personas Son las que realmente Son el motivo De mi fe El motivo De mi esperanza Y el motivo De mi optimismo De que lo vamos a lograr Personas como Daniel Sataraín Que se encuentra trabajando Con los niños y jóvenes En su comunidad En la Comunidad Progreso Enseñándoles el deporte Personas como Humberto Díaz Que se encuentra también Trabajando arduamente Con niños y jóvenes Enseñándoles fútbol Si Personas como Los líderes sociales Que no descansan Como Angélica En vías del Rey Personas en comunidades En la Ruina Progreso Que no descansan Personas como Chuy Rodríguez Que se encuentra trabajando En el Humberto Jara Para su comunidad Y puede enumerar Muchísimas personas Shirley Barreguete Que trabaja arduamente También Por allá en Valle de Puebla Son personas Que están trabajando De esa manera Positivamente Y sabiendo que Que se puede lograr Un cambio Que podemos tener Mejores condiciones Y son personas Que nos necesitan Y que necesitamos Tener así como Las manifestaciones Miles y miles De personas Trabajando O haciendo algo En común Así necesitamos A miles y miles De mexicanenses Que se unan A nosotros Para tener Mejores condiciones De vida Para que tengamos Más disciplina Para que seamos Más responsables Para que tengamos El cambio Que queremos En esta ciudad Definitivamente Sabemos que Si nosotros Tenemos disciplina Y generamos El cambio En nuestra ciudad Sabemos que Por ende Que por ende Vamos a tener Una mejor economía Que hay empresarios Comprometidos Fomentando Un cambio Y fomentando El crecimiento Y el desarrollo De la sociedad Y a esos empresarios También hay que Agradecerles A esos empresarios Hay que reconocerles Y hay que Extenderle Nuestra ayuda Porque también Son empresarios Que apuestan Al cambio De Mexicali Son empresarios Que verdaderamente Creen en esta sociedad Y que no todo Está perdido Por eso Quiero agradecer Infinitamente A las personas Que aportan Y que hacen posible Este programa A nuestros patrocinadores A cada uno de ellos Quiero agradecer A TES Canal A nuestro amigo Antonio Arviso A María Ávila Que hacen posible Que podamos tener Este espacio Para seguir motivando Para seguir incentivando Y para seguir llevando A ustedes Estas imágenes Estas pláticas Y estos sueños Por compartir Agradezco mucho Que me hayan dado La oportunidad De estar con ustedes Este día Y espero verlos En nuestro próximo programa Que les repito Es Rungo y Visión Ciudadana Todos los martes Muchas gracias ¡Gracias!